Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de haches Saca ya la chinatron, venga ya ese chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas, no hay chinas hoy Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas, no hay chinas hoy Lecal, legalización, de calidad y barato, basta de prohibición ¡Arriba! ¡Qué rico! De hecho que en la Latina no hay entizo de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí ¡Faxís! Y yo quiero una chinatron, dame ya esa chinatron, saca ya la chinatron ¡No hay chinas! Sin contarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Alí ¡Ale! Pásame una chinatron, yo quiero una chinatron, una postulita tron No chinas, no chinas hoy No chinas, no chinas hoy Lecal, legalización Cannabis De calidad y barato Lecal, legalización Cannabis Basta de prohibición Lecal, legalización Cannabis De calidad y barato Lecal, legalización Cannabis Basta de prohibición Aprender el piano ¡Wiii! 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 Legalización, cannabis, de calidad y barato Legalización, cannabis, basta de prohibición Legalización, cannabis, de calidad y barato Lega legalización, cannabis, basta de prohibición Cannabis, 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 lega legalización Cannabis, 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 lega legalización Cannabis, 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 cannabis Lega legalización, cannabis, cannabis, cannabis Lega legalización Azúcar ¡Ya nadie pade! ¡Que siguen a la fiesta! ¡Ya me canto de un carrito! ¡No me canto de un carrito! ¡No me canto de un carrito! ¡Legalidad! 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 ¡Basta ya de hipocresía! ¡Legalidad! 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 ¡Basta ya de hipocresía! ¡Legalidad! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.